Nos dirigimos con la información hasta la escuela número 773 del barrio San Lorenzo. Una situación realmente lamentable porque cuando suceden este tipo de actos de vandalismo, uno automáticamente piensa en los niños, en los chicos que asisten a una escuela de estas características, en una zona aledaña, con los recursos para poder estudiar mínimos. Y piensa que no pueden suceder justamente ahí, pero sucede. Se insta a los vecinos del barrio San Lorenzo que traten de aportar información al respecto para poder evitar que en el futuro suceda nuevamente este tipo de hechos en la escuela. Porque la policía poco puede hacer ante una situación tan aislada, donde no hubo prácticamente robos, pero sí muchos daños, demasiados daños. Le va a costar mucho a la escuela recuperarse. Vamos a compartir las imágenes y las declaraciones del director de la institución, Raimundo Ocampo, que por supuesto muy apenado dio a conocer la triste situación que están atravesando con estos destrozos que ocurrieron en la institución. Ayer justamente cuando nos estábamos preparando para nuestro acto del Día de la Patria, nos encontramos con la sorpresa negativa, digamos, de que ingresaron a este salón y hicieron varios destrozos realmente que nos duele a toda la comunidad educativa y algunos robos también, como una garrafa, partes de un equipo de sonido, algo de útiles. Pero lo que más nos molesta, digamos, es la hazaña con que hicieron, digamos, con el afán de destruir, de hacer daño nada más. Por ejemplo, la parte donde tenemos la historia de cada familia, el archivo con todos los datos, se desarmaron, tiraron las documentaciones. ¿Pudieron evaluar si les faltan documentaciones? En realidad todavía no, está todo como dejamos, así que recién después vamos a hacer el balance. Por lo que se ve, ¿no? O sea, porque tiraron nada más, el afán era destruir. Y también los mensajes que ustedes habrán observado ahí, hablando de nosotros acá mandamos, en realidad es un mensaje que llama la atención porque la escuela justamente lo que busca la participación, la contención, el resaltar los valores con la familia, así que realmente no sé de qué poder se está hablando. Lo único que sí inculcamos y vamos a seguir la misma brecha, hablar con los chicos, por supuesto, sobre la necesidad de no caer por mal camino, de ser buenas personas, de trabajar, de evitar los vicios. Y eso creo que todas las instituciones trabajamos con esos mismos valores. Y si eso molesta, lamentablemente va a seguir molestando porque es nuestra forma de trabajar y nos vamos a claudicar en nuestra idea de trabajo. que algún vecino que haya visto algún movimiento entre la noche y madrugada del día miércoles que puedan aportar un dato, que lo hagan la policía o acá en forma anónima para no comprometerles también como vecinos. Así que, por favor, necesitamos el aporte para que este tipo de cosas no se vuelva a repetir. La semana anterior quisieron entrar en el kiosco también, inclusive dejaron un machete. O sea que están tratando siempre de entrar y de robar.